Estudiantes, padres de familia y docentes del Instituto Nacional de Educación Diversificada de Aldea Las Lagunas del municipio de San Marcos tomaron las instalaciones que ocupa también el Instituto de Telesecundaria, con motivo que desde hace dos años no cuentan con edificio y han tenido que llevar a cabo la labor educativa en la indemperie. Ante tal incidente, la empresa constructora aclara que hará entrega de la obra en estos días, toda vez que no es mucho lo que hace falta para finalizarla concretamente. Según el Comité de Padres de Familia, a mediados del año 2015 decidieron tomar las instalaciones ya que estaban cansados de la mala educación que se les impartía a sus hijos, a falta de las instalaciones, por lo que esta tarde manifestaron su alegría tras lograr que se les entregue el establecimiento educativo, ya reconstruido en su totalidad. Padres de familia, docentes y estudiantes del Instituto de Telesecundaria de Aldea Las Lagunas San Marcos esperan que para el día de mañana se les otorgue oficialmente las instalaciones del Centro Educativo y con ello beneficiar alrededor de 200 estudiantes de los diferentes niveles educativos. Imágenes de Luis Fuentes, reporta para 4 News, Manuel Orozco.